Chicos, 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 chicos Sean bienvenidos a un nuevo video Este video va a ser muy diferente como pudieron haber apreciado Si, si, si Siempre me han estado haciendo preguntas Así que he decidido responderles, chicos O sea, abrirles mi corazón Con ustedes, memes random, responde Si ¿Tienes perro o algún animal? Y si tienes uno, ¿cómo se llama? Saludos desde la prisión Si, tengo tres mascotas A ver, los presento por orden de llegada Este se llama Bailey Ay, qué lindo Él ha estado desde los inicios Número 2 ¿Ven este Rottweiler? Pues ese no es Él se llama Toby Ay, ay, ay Y número 3 Este es el más peligroso de todos Él se llama Naruto Este desgraciado te arranca la piel Y aquí están conviviendo Ay, qué bonito Se quieren sacar los ojos Y acá está Bailey Preguntas ¿Para cuándo el on? ¿Por qué dejar tu carrera de modelo Y dedicarte a YouTube? Bueno Saludo desde México campeón Porque siendo modelo Tengo una vida muy vacía En YouTube Encontrar gente muy humilde ¿Aparecerá Luisito como unica? Claro que sí Luisito, di algo por favor Ella no es tuya Te vendió sueños Ey Dice que no tiene dueño Lo sabía Los engañó ¿Qué sientes por nosotros? Yo creo que la pregunta sería ¿Qué no siento por ustedes? Ustedes son lo más chévere ¿Qué más sucedió en la vida? En la vida ¿Cómo termina tu libro? La Biblia parte 2 Les voy a espoliar, ya Les voy a espoliar No les iba a decir el final Al final Jesus se enfrenta Contra el mal Chicos Contra el mal Y al no poder Abre un portal Ve chicos Y de ahí Sale el random Junto con sus variantes Chicos Y todo el multiverso No, no Nada que copia Nada que copia No, no, no ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Puede ser que por fin Tu canal El random Tenga un propósito Hacer resúmenes De series Ahora que me doy cuenta Es algo que no he aclarado Bueno En sí Creo que sí De eso va a tratar Por ahora Ese es el camino del random Y ya desde aquí Les agradezco bastante A todos los que están apoyando El canal Chicos Ya llegamos al 500 mil Ve a 500 mil ¿Cagas? Ah Claro ¿Qué tú no? ¿Cuál es tu meta En YouTube? Felicidades por los 4 millones Sí Llegar a los 10 millones Pero 10 millones Sacar mi placa de diamantes Conquistar el mundo Y sobre todo Volver humilde a la gente Como debe de ser Si yo le di mi corazón Mi casa Mi carro Y mi plata ¿Por qué me dejó? Por esto ¿El agua moja? A ver Sí Sí moja ¿Tu Ferrari de la suerte Es capaz de conseguirme novia? Claro que sí Mi estimado Isaida Yo cuando salgo con ese monstruo Regreso con 3 chicas mínimo Te la presto si quieres carnala Puedes enseñar tu setup Claro que sí Mi estimado ángel virtual Ahí humildemente chicos ¿Verdad que te engañé? Pregunta Si tu novia no te lo hace bien Y tu amiga sí Pero prefieres a tu perro ¿Qué? Entonces Ayer se bañó el vecino ¿Qué leyes dijo? Pregunta para mi Merrando ¿Cuándo me vas a sacar del sota? No tengo hambre Chicos no no Eso es mentira Mentira chicos Mentira ¿Te bañas con agua? No Con H2O ¿Cómo puedes ser tan famoso? Y sigues siendo tan humilde ¿Para cuando vuelve el OECI Con el bicho? Ay 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 Chicos necesito que me hagan un favor No sé si alguien lo habrá visto últimamente Pero yo hice la fusión del OECI Con el OECI Del bicho No sé en qué número Diría en qué minuto Pero por favor Si alguien lo encuentra Coménteme Necesito verlo Maestro meme random Sabía que se filtró su only Agradecido con el de arriba ¿Aguanta qué? Agradecido con el de arriba Pregunta ¿Eres el único dios random? ¿O hay más random? En otros universos En realidad sí Acá tenemos al random constructor Acá tenemos al random acosador Acá tenemos al random adicto Acá tenemos al random niño Y acá tenemos al random no humilde Y así sucesivamente en este multiverso ¿Qué compañía de internet tiene la NASA? Pregunta seria Uy, uy, uy No sé carnal Pero Movistar no es Confirmo Pastor random ¿Es correcto comprar un coche para enamorarla? Saludo desde la costa de Bolivia ¿Qué? Claro que por supuesto que sí Con eso caen todas Hasta yo me lanzo Hasta yo me lanzo El que me diga lo contrario Que venga Y que me lo pruebe ¿Qué? Rico Rico ¿Qué? ¿Hay alguna señora memes random? Uy, uy, uy Felicidades por los 4 millones Claro que sí Ya la presenté Ya está en mi Instagram Chequeala Chequea ¿Cómo puedo tener una novia que me sea fiel? No carnal Eso no existe Pregunta random ¿Las uvas las comes pelando? ¿O enteras? Ah, me la quieres hacer a mí Me la quieres hacer a mí Ya quisiera Ya quisiera Obvio que enteras ¿Cuál ha sido tu episodio favorito? ¿Y cuál te dio más trabajo? Uy, uy Creo que ha sido el de Memes random Merry Christmas Especial edition O algo así era Y el que me dio más trabajo Creo que son los especiales de una hora Esas creo que son Esas Sí, esas creo Postdata Para cuando lees la Biblia Uy, uy No, ahorita mismo Ahorita mismo carnal A ver Acá te mando una parábola Si no te gusta lo que cosechas Analiza Y cambia lo que siembras ¡Ay, tape! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! O sea, en pocas palabras Cambia, ve, cambia O te agarro a gol Dios random Aquí mi humilde pregunta Entre todos los memes Que has contado ¿Cuáles son de tus favoritos? Saludos desde Guatemala Postdata Sí Buena pregunta Nunca me había puesto a pensar en eso En sí de mis favoritos Te podría nombrar un montón Se han habido varios Pero para irnos más a fondo El que voy a recordar siempre Es uno de los primeros Esto va a sonar algo muy tonto De verdad Es el primer meme que hice En el meme random 1 Sí, sí, sí No sé si lo habrán visto A pesar de que es muy estúpido Creo que se me quedó Se me quedó Y cada vez que recuerdo mis inicios Me recuerdo a este meme No sé por qué ¿Qué eras antes de ser youtuber? No, mentira No, no, no Mentira, YouTube Mentira Estudiaba No más estudiaba, chicos Estudiaba y trabajaba Edgar Pregunta ¿Qué cuentan las ovejas para poder dormir? ¿Por qué separados Se escribe todo Todo junto Y todo junto Se escribe separado? ¿Por qué corremos cuando llueve? Si adelante también llueve Cuando te haces una foto Al lado de Mickey Mouse El hombre de dentro del disfraz Está sonriendo ¿Por qué la saga se llama Misión imposible? Si ellos siempre conseguían Realizar las misiones Si la piscina es onda El mar es Toyota ¿Y los padres saben más que los hijos? ¿Por qué Albert Einstein Es tan famoso Y nadie sabe nada de su padre? ¿A dónde se va la luz Cuando se va? Si hay un más allá ¿Hay un menos acá? Si las tiendas 24 horas Están abiertas todo el día ¿Por qué las puertas tienen cerradura? ¿Dónde está la otra mitad Del Medio Oriente? Tengo dudas con estas XD Aquí la verdadera pregunta es ¿Qué te has fumado desgraciado? ¿Consuman harina chicos? No, no, no Y menos si es de mala calidad Pero Piensa, piensa Piensa fechazo Piensa Estudia sonso ¿Tenías pensado ser tan grande Como hoy en día? Te me cuidas Ay que bonita A ver En realidad Nunca Nunca Creí Lograr lo que estoy logrando En la actualidad Hasta para serles sinceros No me lo terminaba de creer Cada vez que me levantaba Pasaban 3 meses 5 meses 6 meses Un año Un año y medio Dos años Y así sucesivamente Y cada vez que me levantaba No podía creer lo que estaba sucediendo chicos No, de verdad De verdad chicos Son lo mejor que me ha sucedido ¿Quién te dio la idea de subir videos a YouTube? ¿O quién te inspiró a subir videos a YouTube? Por si aparezco en algún video Soy Osmar Bueno, la idea en sí de subir videos a YouTube Fue algo que salió de broma en broma en realidad Lo que sucede es que cuando comencé en YouTube Yo grababa con mi ladrillo a mis amigos Comencé a subirlo en YouTube Para compartirlo con mis amigos Y así sucesivamente Y una cosa me llevó a la otra Y a la otra Y a la otra Y a la otra Pregunta ¿Cuál es tu consejo para la gente Que quiere empezar igual que tú? Pero tiene miedo Soy tu fan Desde que tiene 50 mil A ver Póname música de inspiración por favor Ahora sí Yo lo único que te puedo decir Es que lo intentes Nunca sabrás de lo que eres capaz Si no lo intentas Guapo Y esto no solo es con el tema de YouTube Si no en general Cuando intentas emprender Cuando decides estudiar Si quieres cantar Si quieres actuar Ser bailarín Dibujarte Etc Etc Recuerda que para lograr cosas grandes Tienes que dar ese paso grande Y sobre todo No tengas miedo de lo que digan Crean o piensen de ti Céntrate en hacer que se cumplan tus sueños Guapo Como dijo El buen Will Smith Jamás permitas que te digan Que no puedes hacer algo Si tienes un sueño Tienes que perseguirlo Si sueñas algo Realízalo Punto La voz que usas en los videos ¿Es tu voz real? ¿O es modificada? Felicidades por los 4 millones Bueno En realidad es mi voz En sí Pero a la vez Es mi voz más expresiva Se podría decir Mi voz real es así A ver, a ver Vamos a ver si se puede Hola chicos ¿Cómo están? Espero que estén bien Sin hacer tanto énfasis Ah Tomen agua ¿Cuándo veremos en los videos El rostro de Meme Ratón? ¿Qué? Se van a enamorar Están advertidos O sea Se pregunta ¿Para cuándo más fotos de tu bello rostro? Ay, ay, ay Hermoso Chicos No, no No puedo hacer eso No puedo hacer eso Después se enamora chicos ¿Algún día mostrarás tu rostro? ¿Mostrarás tu hermoso rostro? Vale, vale Ustedes lo pidieron Yo no tengo la culpa luego Si estás con tu enamorada al costado Cápale los ojos Yo no me hago responsable De lo que suceda luego Ahí le va Ahí le va ¿Puedo salir en los créditos? Eh, sí ¿Por qué no? Pico y pala ¿Y el pico? Oye ¡Ay! 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 ¡Ay!